Vamos a empezar con un recorrido breve por la obra infinita de Perlotti. Entonces vamos a empezar con la etapa académica, como les decía que si bien fue un autodidacta, tuvo una etapa de experimentación con el molde clásico, digamos, con la partida del clasicismo. Acá les decía la escultura que descubrí en esta escena de unos cofrades socialistas utópicos de barracas. Entonces, en el descanso de la escalera de esta biblioteca, fíjense que homenajea a otro padre de socialismo argentino, como Ángel Jiménez, como Juan B. Justo. Estoy hablando de socialistas que eran verdaderos intelectuales. No les estoy hablando de los socialistas que tenemos ahora que los descubren en un shopping de Miami. Después vienen acá con un discurso trotskista. Les estoy hablando de socialistas que conformaron verdaderas empresas como la Cooperativa del Hogar Obrero, que gestaron las primeras leyes laborales que tuvo la Argentina, que después las va a vampirizar el peronismo. ¿No es cierto? Juan B. Justo, Alfredo Palacio, ese tipo de intelectuales. Que todavía tiene algunos seguidores que se van extinguiendo por razones generacionales. Bueno, ahí tenemos una escultura de Perlotti temprana, de su etapa temprana. Recordemos que Perlotti también trabajó en la zona de Barracas, La Boca, como artesano ofrentista. Vamos a encontrar otros retratos interesantes, muchos años después, ¿no? Porque sos de Mar de Plata. Yo siempre voy acá en Punta Iglesia, paso por ahí a brindarle mi secreto homenaje a Perlotti, ante el disgusto de mi familia que quiere pasar rápido para ir a la playa, porque es un caminito que baja a las playas... ¿A cuál? A la Perla, que fue rediseñada por Clorindo Testa hace un... Claro, entonces bajamos por ahí, de la diagonal al Verdi, y pasamos por la placa esta de homenaje a Alfonsina Storni, que también es un retrato de cuerpo entero, un relieve. Fíjense que Perlotti también experimentó con el relieve en sus distintas etapas, como en sus monumentos. Y acá luego tenemos el retrato de Alfonsina Storni, que murió trágicamente. No sé si es en esa playa que murió trágicamente. Ah, muy bien. Está señalando el lugar donde se suicidó, o aparentemente cometió el suicidio. Bueno, ¿qué más tenemos? Como retratista, bueno, vamos a tener retratista privado, también hay un sinnúmero de bustos. En este caso, Ricardo Rojas, uno de sus padres intelectuales, en esta beta de reivindicar el pasado español a indígena. Ricardo Rojas escribió muchos libros, después tiene su propio museo que ustedes pueden recorrer, la Casa Ricardo Rojas, que es neocolonial, que es una réplica de la Casa de Tucumán, que está muy bien remodelada. Fui en una noche de los museos y me quedé sorprendido. Bueno, retrato de Ricardo Rojas, realista, era un gran retratista naturalista Perlotti. La gente que no lo quiere a Perlotti, en otra época, porque ahora hay una nueva ignorancia que ni saben quién es uno y quién es otro, pero en una época se cuestionaba a Perlotti por demasiado convencional o escolar, que no tiene creatividad, sino que prácticamente sus retratos servían para agradar a la gente común y corriente, le agradaba por el parecido físico, pero sin vuelo poético. Tal vez eso es lo que se le cuestiona a Perlotti, esa visión demasiado convencional de la realidad, incluso del indígena, donde vamos a ver indígenas buenos, no el indígena que gusta la estética actual, que es el indígena, digamos, rebelde o que busque la liberación de los pueblos oprimidos, es un indígena manso. Bueno, y muchas otras cuestiones que hoy se le criticarían a Perlotti, o el rol de la mujer en sus madres. Las madres de Perlotti son madres que contienen a los hijos, digamos que nada más reñido con la actual visión de lo que debe ser una mujer. Pero bueno, esas son las imágenes de Perlotti que vamos a compartir. Bueno, estamos hablando de los retratos. Los retratos convencionales, realistas, ¿no? En una casa que está muy cerca de acá, que fue del escritor Arturo Capdevila, que es una casa Ardeco, que el otro día la fuimos a visitar con alumnos también, porque yo esa casa voy a practicar una disciplina oriental todos los jueves. Es la casa de Arturo Capdevila, que está diseñada por el arquitecto Jaime Roca, de Ardeco, y en su interior vamos a encontrar obra de Perlotti. Ahí, vuelta de nuevo, está el retrato de Arturo Capdevila en madera de Perlotti. Museo Quinquela Martín, el propio retrato de Quinquela, pero en piedra. Entonces, fíjense la versatilidad de Perlotti para trabajar el retrato de tipo realista, tanto en piedra como en bronce, como en madera. Digamos que acá tenemos, que ya lo mostramos, Pascasio Moreno, Francisco Pascasio Moreno, el perito Moreno en el Parque San Martín de los Andes, porque vamos a encontrar también obras de Perlotti en los distintos parques nacionales, ya que él fue dibujante al servicio de la Dirección de Parques Nacionales. Y quería avanzar con otro tipo de retrato, digamos que podría ser un subgrupo de esto, que es el retrato escolar. Yo le puse este nombre un poco fácil, el retrato escolar convencional, porque creo que Perlotti hizo mucho para consolidar en las tres dimensiones esa imagen que nosotros tenemos incorporada, por lo menos mi generación, de lo que es el retrato de nuestros próceres. Los San Martínez, los Sarmientos, los Mitre, los Avellaneda, que están diseminados por todo el país, son de Perlotti. Entonces, de algún modo, trabajó en nuestro inconsciente colectivo, por repetición, la imagen que Perlotti imaginó de los próceres nuestros. Entonces vamos a tener esta visión, tal vez excesivamente escolar, como les decía, acá tenemos el tambor de Tacuarí, que es la visión por excelencia, que está en el patio interno del círculo militar, o Palacio Paz. Van a encontrar una de las tantas copias o bronces del tambor de Tacuarí de Perlotti. ¿No es cierto? Pero bueno, es el mejor ejemplo para mostrar esta imagen convencional que conforma la estética de Perlotti. Podríamos decir que Perlotti fue un gran trabajador y no quisiera desmerecer su obra, pero en términos cuantitativos, más que cualitativos, podría decirse. La obra de Bigatti es menos cuantiosa, pero vamos a encontrar en cada relieve, en cada escultura, algún gesto de originalidad. Me parece, muy subjetivo, dar juicios de valor sobre la obra. Pero Perlotti más se caracteriza por el trabajador incansable. La multiplicidad de bustos de San Martín, de Perlotti, que hay por todo el país. Vamos a ver esta imagen convencional, escolar. Es la cara de San Martín que todos tenemos adentro. Ese es el gran logro de Perlotti. Bueno, en los relieves también vamos a ver relieves morativos, que después les voy a mostrar con mayor detalle. En el siguiente video me gustaría hacer una observación de una etapa importante de Perlotti como Perlotti indigenista. Pero vamos a pasar en el siguiente bloque. Gracias. Gracias. Gracias.